¡Suscríbete al canal! Y por encima de Keylor Navas, 13 de partido en este Tuña Mía, marca el Atleti, marca... Chuta a Modri, le pega a Modri, ¡gol! ¡Gol, gol, gol, gol del bicho! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser si no? ¡Gol, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo! ¡Le pegó Lucas Modri! ¡Mira a ver Paco si toca el bicho o no! Él la reclama, creo, ¿eh? Yo creo que él la pide... La toca después la Manolo ¡Yo creo que la toca!